Nos vamos hasta Palmones, donde sus vecinos aseguran estar hartos del contrabando en la zona. Por ello, la Asociación de Vecinos Bahía de Palmones ha convocado una manifestación mañana sábado a partir de las cinco y media de la tarde, bajo el lema Basta ya, con la que pretenden además apoyar a las fuerzas de seguridad en su labor de lucha contra el contrabando de tabaco, además de defender la seguridad de las familias y sus hogares. Cabe recordar que la Asociación Justicia Guardia Civil, Jucil, denunció recientemente que dos agentes habían sido agredidos mientras realizaban el seguimiento de embarcaciones sospechosas de estar alijando en la zona a través del río Palmones.